Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor, otra vez Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel Ven mujer, que tus labios vuelvan a quemar mi piel